La misericordia y a la 21 división, continuamos con el tema de lo que son los varones del cementerio o lo que es varón del cementerio, porque mucha gente dice que hay tres varones, son personas automáticamente que no entienden el significado porque prácticamente es el mismo varón del cementerio, es el mismo varón que viene de Haití y donde quieras el varón del cementerio se encarga de velar el Campo Santos y de velar por la paz y la tranquilidad de las personas que fallecen en el Campo Santos, de que su cuerpo no sea atraído, de que su cuerpo no lo trasladen hacia otro lugar y hay una serie de interrogancias con eso, donde muchas veces hay personas que no tienen el conocimiento pleno prácticamente de lo que pasa y de lo que acontece con las tres definiciones de los tres varones que supuestamente dicen que existen en esta religión, donde son personas que cada persona tiene su definición y para qué automáticamente fueron destinados. Cada varón del cementerio, cada varón como la gente le dice, cada varón tiene su trabajo y tiene su función, pero son dirigidos prácticamente por el varón del cementerio San Elía del Monte. Recuerde que le decía que San Elía va acompañado de Santa Marta en el principio del video, Santa Marta es la que tiene la culebra. Recuerde que le decía que San Elía, el varón del cementerio es el mismo, se usa como San Elía y también le decía que el varón del cementerio cuando sube en cabeza una persona actúa al igual que un muerto y muchas veces se le crece hasta el vientre. Hay que tener mucha cuenta con eso. Nos quedamos en la continuación de varón Lacua. Varón Lacua, su función como varón del cementerio, varón Lacua es un misterio que ha sido muy pocas veces, muy pocas veces, muy pocas veces, muy pocas veces, caballos de misterio, pueden visualizar y pueden ver automáticamente quién es varón Lacua. Varón Lacua es un espíritu espíritu de muerto ese espíritu de muerto muchas veces es como cuando los viejos dicen o decían se va a morir una persona cercana o hay una persona que está desandando y o yo veo un relance de un muerto ¿me entiendes? Cuando usted ve un relance de un muerto diga ese automáticamente varón Lacua ¿me entiendes? Yo estoy hablando de este tema, mi gente yo estoy diciendo que todo lo que se mueve todo lo que se mueve aunque tengo la puerta abierta yo estoy diciendo que todo lo que se mueve afuera un tema muy profundo pero hay que orientar a la gente y que la gente aprenda y tenga conocimiento de lo que son los misterios pues bien, varón Lacua su función consiste en llevar al muerto ¿entiendes? a su pena usted sabe que muchas veces hay una persona que cae enferma esa persona la familia se cansa de luchar de batallar por esa persona y muchas veces varón Lacua es el que pones a la persona como se dice en pena es el que pone a la persona como se dice a desandar ¿entiendes? y hay personas que usted ve que están en cama se están muriendo y ese espíritu de varón Lacua se le presenta muchas veces a familiares a vecinos cercanos y los vecinos pueden tener sueños con varón Lacua pueden ver el espíritu prácticamente de muerte de varón Lacua cuando comienza a pasearse en los contornos de donde reside esa persona que está enferma varón Lacua toda su función consiste en acompañar a los cadáveres hasta el cementerio muchas veces este espíritus no toda la persona pueden verlo y la mayor parte de personas que pueden presenciar y pueden sentir la presencia de varón Lacua es lo animales lo puede presentir el buey pero quien más puede verlo es el perro el buey cuando lo ves se embala se empanta y sale corriendo y pita y mientras puede correr está corriendo pero el perro es el único que se le agalla prácticamente y se le queda paralizado mirándolo intato y el perro comienza a aullar y mientras el perro está aullando de esa manera entiende es que varón Lacua está pasando entiende en busca de esa alma que está pasando por pena en busca de esa alma que tiene que ser llevada al cementerio y el trabajo de varón Lacua es prácticamente la persona que está a punto de morirse de dar visaje a la familia a través de revelaciones como también de dar visaje a personas cercanas de los contornos y avisándoles a la persona de que en esa área vas a ver o vas a acontecer una muerte cualquier momento por eso es que los viejos antes decían coño y quien es que se va a morir que los perros están aullando tanto entiende y era raro que usted a los 5 o 6 días usted no vea una muerte de una persona conocida entiende Gerelimbos su apreto esta madre dice los perros que aullan frente a la casa de los moribundos su símbolo es de una cruz el símbolo de él pero Gerelimbos su apreto lo tratan espléndidamente por temor al contrario de su misión Gerelimbos el que se encarga de vigilar las sepulturas de esa persona ve que como ustedes vamos definiendo cada aspecto cada misión cada propósito de los tres misterios que les mencionamos de Varón del Cementerio de Varón Lacoa Gerelimbos la madame cada persona tiene su regla que no se puede violar ni nadie puede meterse entiende donde no le pertenece porque en Gerelimbos es prácticamente el que se encarga de vigilar la sepultura especialmente de las personas que mueren entienden y Gerelimbos principalmente se encarga de velar más las sepulturas de los niños es un tema muy profundo mi gente el tema que estamos tocando el tema que estamos tratando y yo sé que hay muchas personas que quizás se metan en pánico y no puedan interactuar y escuchar el video porque el video es algo que aterroriza entiende y vamos a dejar la continuación del video número 4 entiende y en la continuación del número 4 vamos a estar hablando de la madame entiende la mamá bullita y vamos a seguir hablando más hacia adelante de de varón sandín y varón la cua varón del cementerio y vamos a estar dándoles otra definición de los Gerece más hacia adelante porque el tema es bastante amplio el tema es bastante amplio mi gente y por eso estamos haciendo cada sesión con un tono ya tenemos la parte 3 que esta que la vamos a dejar en 9 minutos el tiempo avanza ya son las 2 de la mañana es una hora donde me toca transformarme a trabajar con un tono